Vamos a conversar con el abogado Manuel Cucalón, él es intendente de policía de la provincia del Guaya. Señor intendente, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por tenerme en su espacio. Un saludo a su audiencia y a mi colega el doctor Ñanca de la provincia de Chimborazo. Señor intendente, ayer la ciudad de Guayaquil y principalmente quienes estaban dentro de la terminal terrestre de la ciudad pues se percataron de un objeto exactamente algo que generó sospechas y finalmente las autoridades de la policía dieron que eran tacos de dinamita, exactamente 25 tacos de dinamita que hizo la institución este hallazgo y además se hizo la evacuación de quienes estaban dentro de la terminal. ¿Cuál es la situación actual dentro de las investigaciones? Bueno, se ha iniciado una investigación por parte de la fiscalía y por el grupo de inteligencia de la policía para determinar la trazabilidad de este dispositivo. Como usted lo menciona, se levantó esa alerta y el grupo antimotines pudo intervenir de manera inmediata. Al momento la terminal terrestre funciona con total normalidad, sin embargo se han reforzado los controles para garantizar la seguridad de todas las personas que utilizan el servicio. Intendente, ¿se conoce quizás de dónde provino este hallazgo o quiénes son los que estuvieron de intermedio? Al momento esa información se mantiene reservada por obvias razones, sin embargo tan pronto hayan avances se podrá dar a conocer a la ciudadanía lo que no forme parte de una investigación previa, ¿no? Que mantiene ese carácter reservado. Dentro de la provincia de Guayas, ¿cuáles son los controlos o cómo se está llevando a cabo justamente el control para evitar manifestaciones aquí en la provincia? Bueno, nosotros hemos trabajado desde el primer día y antes incluso del feriado instalando un puesto de mando unificado que aglutina varias instituciones de control en la provincia. Hemos determinado los principales puntos de cierre a fin de anticiparnos a los mismos y poder prevenir los bloqueos en las vías. En ese sentido nuestra tarea ha sido, yo la llamaría exitosa, porque no hemos tenido cierres en la provincia, salvo unos pequeños bloqueos ocasionales que han sido despejados rápidamente, utilizando maquinaria, las principales concesionarias viales y en muchas ocasiones los municipios también han ayudado con su maquinaria para que una vez que haya sido despejado el punto de cierre de mando de estantes la carretera se pueda habilitar. En ese sentido no hemos tenido mayor complicaciones debido al buen trabajo que hemos hecho y las propias características geográficas de la provincia. Intendente, si bien es cierto la provincia de Guayas es una de las provincias que menos complicaciones ha reportado durante estos días de paralización. Sin embargo, si nos gustaría conocer, ¿cuántas cámaras están vigilando la seguridad de los guayaquileños principalmente? Bueno, adicionalmente las cámaras del ECO 911, que tiene cobertura a nivel nacional y tiene cámaras en bastantes puntos de la provincia, se complementan con las cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, la de San Borondón y la de Durán, que también tiene sus propios sistemas integrados de cámaras que se conectan al 911 y pueden abarcar la mayoría de los puntos críticos. En ese sentido, justamente esta mesa de impuesto de mando unificado funciona en el ECO 911 y tenemos acceso directo y en tiempo real a las cámaras de esta institución. Intendente, para finalizar la entrevista, si bien es cierto ya los mercados están abasteciendo de víveres, sin embargo, vemos cómo la especulación está rondando en los mercados municipales principalmente. ¿Cuál es la situación actual? Mire, si bien es cierto existe un incremento de ciertos productos que tienen que venir del sector de la Sierra Centro, es normal comprender que la escasa o complicada oferta de estos productos hace que su precio se incremente. Nosotros estamos trabajando permanentemente en el mercado de Montebello, que es el mercado de transferencias que abastece a Guayaquil y el resto de la provincia, para garantizar que los vehículos comercializadores que traen los productos durante la noche los vendan a los mayoristas a un precio razonable y de esta manera saber que por las mañanas cuando los consumidores van al mercado vayan a adquirirlos a un precio similar, es decir, que no haya ese proceso especulativo. Sin embargo, se debe comprender que los productos que escasean, que son los que vienen de la Sierra, tienen complicaciones para llegar, van a tener un precio más alto porque el mismo productor ha sufrido muchas pérdidas, ya lo mencionó el doctor con el tema del gas. Además, hasta el día de ayer había rutas cerradas, camiones represados, entonces esto ha ocasionado el ligero incremento de precios. Sin embargo, nosotros nos mantenemos firmes en este trabajo para evitar cualquier proceso especulativo. Intendente, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. A usted, buen día. Bien, este fue el diálogo con el abogado Manuel Cucalón, Intendente General de Policía del Guayas.